Vamos a ver cómo fue el tema, Néstor. Sí, Aníbal, anoche he ido, como todos los años, hacia el paralelo 28, ahí en este lugar muy concurrido, en Silvino. Ah, sí, yo fui muchas veces a poner sonido ahí. Sí, sí. Bueno, estuve sentado con otra gente ahí, mirando la fiesta, ¿no? Y de repente aparece este señor que fue candidato a intendente y la señorita Carola Gugliana y el hijo de Papuche Mata, el pato. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Y bueno, estuve sentado, me llega, ahí estuve con la gente, me pasa la mano y me dice, Néstor, vos sos un cara dura. Epa, epa, ¿pero qué le hiciste? ¿Algo vos? Sí, yo no sé, nunca le hice nada en la vida a él, lo conozco de muy chico, sé de dónde nació, de dónde viene, lo conozco a los padres, le conozco a la madre, a todos lo conozco muy bien, así que no sé lo que le he hecho, ¿viste? Seguramente... Yo me quedé mal, no le levanté la mano como por respeto, no, yo no soy una persona muy respetuosa hacia la gente, entiende a Aníbal, y bueno, yo me quedé sorprendido, hablante de la gente, lo que me dijo. Ahora, seguramente, ¿por qué? Porque no le votaste, debe ser, no creo que vos le hayas hecho nada malo. Sí, no, yo pienso que por eso, porque no le he votado a las elecciones, ¿viste? Y así piensa ganar voto, así piensa ganar voto, insultando a la gente que no le votó. Mirá, Aníbal, yo no sé la gente que han pensado los ciudadanos de Florencia con este personaje, para no faltar el respeto. No sé lo que piensa en la ciudad de Florencia, porque es un irrespetuoso. La cara de él, te dice cualquier cosa, Aníbal, puede mirar ya no es una persona, es un animal. Sí, un hombre que anda con sed de venganza. Sí, 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 ya no, no sé, no, bueno, entonces después dije yo, porque ya venía a estar por el mismo lugar, me levanto aquí, si no me siguen insultando, ¿viste? Y el hijo de Papucho, más atrás de mí me miraba y se reía, también es otro aparato. Sí, otro aparato, otro tembolo, tembolo. Así que, bueno, y me dice la gente, ¿y por qué te dice eso? Me dijeron que toda la gente que estaba cerca de mí, no sé, yo no le debo nada, nunca jamás en la vida. Estoy agradecido, yo le agradezco a Badi, a la mamá, fue una excelente persona, fueron con nosotros, ¿entendés? Pero bueno, yo no le debo nada, gracias a Dios, a este tipo. Qué vergüenza. Bueno, Néstor, te han hecho pasar una noche de calor, pero estas cosas se tienen que corregir, y hay que hacerlas públicas para que la gente sepa de quién estamos hablando, de qué persona estamos hablando. Espero que no se repita, porque ya me parece que la segunda, tercera que te invoca, una vez te encontró en la camioneta y te apuntó con el dedo, fíjate lo que vas a hacer con tu voto. Otra la salida, ese día que yo fui a votar, a la salida de la escuela Virgen Niña, otra vez te atropelló ahí. Sí, sí, iba con la señora y con los hijos, y ahí me dice, no sé qué cosa, me dice, pero yo no le diría importancia. Ya desde la tercera vez, con esta que me hace pasar mal el momento, ahí en delante de la gente, debe ser. Y bueno, ya si reciben su carnaval la cuarta vega, tenés que ir a la justicia. Sí, lamentablemente va a haber que hacer eso, lamentablemente, porque esta persona no puede manifestarse así. Bueno, Néstor, esperemos que no se repita, y si se repite vamos a seguir dando a conocer estos hechos, porque no puede ser que esto siga sucediendo. Néstor, gracias, muy amable, querido. Sí, sí, sí. Bueno, ya lo voy a decir, quiero decir a la sociedad de Florencia, que para las próximas elecciones, vean a quién va a votar. No, si este personaje yo creo que no huele más. Porque a esta persona, a este individuo que vive en Florencia, por la calle San Martín, ya no puede más seguir así, matando a la gente. No, no, fue la última oportunidad. La cara de un monstruo. Sí, sí, sí. Vamos a decir, la verdad, un monstruo. Anda con sed de venganza. Bueno, Aníbal. Listo, muy amable, Néstor, gracias. Gracias, Aníbal, muchísimas gracias. Bueno, ahí está.